Sí, buenos días. Lo que primeramente hay que señalar es que lamentablemente hay una persona de sexo femenino. Hay que establecer si se trata de un asesinato o un feminicidio. Es lo que vamos a investigar. En horas de la madrugada la policía nos ha informado de que hay un cadáver de sexo femenino en esta calle Comercio. Mientras hemos ingresado al lugar del hecho, evidentemente hay un cadáver con signos de haber sido violentada, con un arma por su cortante. En este momento vamos a hacer la autopsia. Vamos a establecer si el hecho es un asesinato o posiblemente un feminicidio. Ahora, ¿en qué altura entrarían estos cortes en el cuerpo de la víctima? Es lo que vamos a establecer en la autopsia. El médico forense va a establecer si ha sido en la cabeza, tórax, eso en la autopsia. ¿A qué hora aproximadamente habría ocurrido este hecho? Bueno, lo que la policía ha informado de esto ha sido a las 5 o 6 de la mañana. ¿De la aproximada de la víctima? Eso vamos a informar, todavía vamos a corroborar la edad del imputado, de la víctima, ¿no? Eso todavía se tiene por corroborar. ¿Sería la pareja quizás el adhesor? Presumiblemente, ¿no? Lo que tenemos así como información es que también la pareja se encontraría hospitalizada. De repente ha tratado de autoeliminarse, pero eso también vamos a corroborar. ¿Ahora se va a proceder con la autopsia en el caso? Sí, en este momento vamos a ir a la morgue para realizar la autopsia médico-legal y establecer científicamente cuál ha sido la causa de la muerte de la víctima. ¿Puede determinar el estado de violencia y consumir bebidas alcohólicas la persona a la que usó a la víctima? También vamos a tomar muestras de humor vitrio, muestras de sangre, así también como a la persona que presumiblemente ha ocasionado este hecho. Doctor, ¿en qué lugar fue encontrada aquí en este inmueble? En el interior de su domicilio. ¿En el que vivía acá en este edificio? Presumiblemente, sí. ¿Estaría dentro de algún cuarto, quizás en la escalera o en qué lugar fue encontrada? En el interior de su domicilio, en la habitación, ¿no? Donde compartían ambas. Presumiblemente sería una pareja, pero eso vamos a corroborar, ¿no? Falta todavía la declaración de los testigos familiares. No sabemos si se trata de la pareja, de repente de un amigo, eso todavía vamos a corroborar. ¿Se conoce el estado de salud de la persona que está internada? Todavía no, todavía no. Primero hemos hecho lo que es el procesamiento de la cena del hecho, el levantamiento del cadáver, y vamos a ver cuál es la condición de la otra persona, ¿no? ¿Ambos sonían bolivianas? Lo que tenemos por información es que la víctima sería de nacionalidad brasilera y el agresor de boliviano.